Música Volto a mirar y veo a un señor bien alto allá Parece Ray Barreto, caramba, ¿sí? Volto a mirar otra vez y veo que Ray Barreto se empieza a acercar ¿Dónde está la orquesta? ¿Cómo te llamas? Ray Barreto, ¿no? Sí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Eddie Martínez Eddie estaba muy adelantado a muchos pianistas que estaban en Nueva York Eddie Martínez para mí, como músico, un musicazo y un estilo único Como dije anteriormente, con una identidad Oh, fenómeno, fenómeno, tocó como las mejores orquestas en Nueva York Él influenció todos esos pianistas, ¡todo! El gorduro dice, bueno, mire, aquí tenemos un pianista, este... Él es colombiano ¿Colombiano? Y el primer número que él menciona para ensayar se llama Mango del Monte Empezamos a ensayar, bla, bla, bla Terminamos de tocar la pieza y el gordito se para de su... Era el saxofonista Me dice, maestro, qué lectura, qué maravilla, qué ritmo, caramba Qué lectura tan espectacular, qué maravilla ¿Quién es el trabajo? Por favor, ven a trabajar con nosotros Entonces el maestro Eddie Martínez no solamente tiene que atravesar esas tempestades Lo que fue la fuerza de Nueva York y la rumba y toda la fuerza misma del arte Sino esa soledad del genio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!